Según la directora de la MOA, el 25% de los municipios colombianos está en riesgo electoral. Consideramos que 260 municipios tienen que ser vigilados de manera particular. Los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Córdoba, Valle, Chocón, Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo serían las regiones más vulnerables al riesgo electoral. El tema de la compra y venta de votos, el tema de la publicidad que está por fuera de lo aceptado por el Consejo Nacional Electoral, el tema del control del monto, origen y destino de los recursos se sigue presentando en todo el país. La financiación de las campañas y la presión de grupos armados ilegales son las mayores preocupaciones que tiene la MOE. Por eso el llamado es contundente a los electores. No permitir que nos compren el voto, no dejarnos engañar por absolutamente nadie. Ningún candidato al Congreso tiene la capacidad de ponernos o de quitarnos subsidios, de darnos o quitarnos casas. Eso es completamente falso. La misión de observación electoral informó que cualquier anomalía los colombianos la podrán denunciar en la línea Uriel o en la página www.pilasconelvoto.com. En Bogotá, Carlos Higuita, RS Noticias.